San Antonio, un tango dadoso Todos te pedimos con gran humildad ¿Qué conserves a los mayorales? Y a todos los fieles de esta ciudad Los vejins del carnet San Antonio En este gran día Volen de maná De que el son es una larga vida Ya llega la fiesta Podrá continuar San Antonio Se perdió una tarde Sus hijos llorosos Lo van a buscar Y lo encuentran Un santo domingo Montando las almas Que al Rosario Un santo domingo Un santo domingo Un santo domingo Un santo domingo